A Toro Pasado todos son toreros, pero bueno. Estoy pensando, por ejemplo, el del 3 al 6% de las plataformas. Hay lugares que tienen licencia de funcionamiento como hospedaje, como hotel, pagan sus impuestos, impuestos al hospedaje, y ahora adicionalmente se va a pagar. Porque debo de entender que este impuesto fue así como una negociación con el sector hotelero ante lo que ellos llaman competencia desleal de quienes usan las plataformas para vender sus espacios privados que a lo mejor no cumplen con las condiciones de seguridad y de otro tipo de cosas. Y la otra es que en el ánimo de los fideicomisos, esa es la parte que iba a decir en la otra, pero bueno, se dio la oportunidad, pues con el aumento a las bebidas alcohólicas, muy bien se pudo haber hecho un fideicomiso para la violencia intrafamiliar y ese tipo de cosas. No sería así como muy lógico y congruente etiquetar esos recursos. Por supuesto voy a votar a favor del proyecto, pero fue muy largo, muy confuso, medio galimatías, medio tortuoso el tema este, que al final se fue aclarando sobre la base de las solicitudes que hacíamos. Pero quería yo hacer esta reflexión porque en un futuro se pudiera resolver de mejor manera.